Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su amigo Viri y estamos nuevamente en Genshin Impact y el día de hoy vamos a hacer pues bueno, vamos a ver las tiraditas de la gente que me sigue mis amigos como siempre, en este caso se ha juntado a mi amigo Cristóbal que son dime yo al leer 227 tiradas 221 tiradas, no sabemos si va a tirar todas las, básicamente todos sus dedos 222, vale no sabemos si va a tirar todas pero por lo menos sabemos que quiere C2 de Furina, o sea que tiene que sacar 3 está casi al al Pity 70 y obviamente a lo mejor va a conseguir la constelación C2 esperemos que si la consiga rápido y le queden protegemas para próximos personajes, vale y puede ser que a lo mejor por su arma no lo sabemos al final si le sale rápido, pues bueno, adelante Cristóbal ilústranos con todas tus tiradas, venga vamos a ver chicos se viene, agárrense el culo no como vas a decirlo, no se le cayó ahora, bueno adelante chicos tuvimos un pequeño problemita con Chris a ver si ya quedó ahora sí dale Chris sin miedo que salga vamos a ver chicos si viene Furina rápido vale debe ser la 70 si no me recuerdo vale una Feido está bastante bien si es que no la tenía venga ahí viene el 5 estrellas vendrá la primera Furina vamos a ver venga, primera Furina bravo dice la mona bravo por Cristóbal primera Furina vamos ganó el 50-50 creo que tenía no, tenía asegurado creo sí tenía asegurado creo ahora sí vienen las 50-50 vamos venga y con un arco de recurvo bastante bien venga vamos y sale el 50-50 venga venga uy Dios que nervio que nervio que nervio una Charlotte buenísima aunque no la quería pero bueno venga llevamos 20 tiros ahí hasta yo me pongo nervioso 20 30 tiros ahí vale una no va a tirar por el arma 40 no, él no va a tirar por el arma 40 y menos como estoy viendo el ritmo que le están saliendo 40 vale 50 otra Charlotte ya la tiene según no creo 60 vamos otra con la ahí que ya la tiene a toda la full ahí viene 70 venga vamos vamos segunda 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 el señor de la noche uy pensé que no le había salido viene hasta lo último viene hasta lo último vamos vamos C1 vamos urina C1 y con Charlotte venga Charlotte C2 vale dice vamos vamos que venga la tercera 10 dice C1 y con todo 20 vamos le quedan 110 30 vamos 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 ya lleva ganado un 50 50 vale 30 normal canon 40 dice buenas tiradas pura le sale m pura te ama coley 50 60 ahí viene vale salió en el 60 chicos salió en el 60 vamos vamos C2 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 para que quede para el próximo personaje vamos C2 venga oye te robaste todas las coley del banner cabrón mira le salió con charlie le quedó coño va a seguir tirando Cristobal si ya tienes la C2 cabrón ¿qué hace? quiero más te volviste loco que madre aguántate loco aguántate no aguántate cabrón para que ¿qué haces? si falta el banner de Navia cabrón y el otro y él no va a ahorrar para el de de la de que vuela ¿cómo se llama? la preservadora bueno ya Charlotte ¿cuánto te quedó? la C3 es metápo no bueno ya se los tiró todos venga se picó se picó se emocionó mucho este a ver ¿en qué te quedó? Cris bueno olvídalo se volvió loco hermano venga 50-50 sería un hijo de puta si está sácate de C3 o vamos otro más otro más sería su personaje más alto en constelaciones si le sale hijo de puta le saca C3 hijo de puta tiene de más Cristóbal C3 venga buen video C3 hermano felicidades venga C3 ¿en cuánto te quedó la charla? coño se te volvió loco listo 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 tiene de más tiene de más no cálmate guarda listo 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 ¿cuánto te quedó la charla? con mi objetivo no cuánto te quedó la charla? 6-3 ¿cuánto te quedó la charla? esto sube la ulti esto sube la ulti ¿cuánto te quedó la charla? 6-6 6-6 buenazo si quiero hacer video de ella ya me lo prestas luego venga bueno pues que la disfrutes Cristóbal ahí lo oyeron a Cristóbal vale casi no habla porque bueno pero está emocionado venga gracias Cris por compartirnos cuéntanos ¿qué quieres tú Fadet? venga cuéntanos yo más llevo 49 nada más deseos 49 yo diría que su arma también valía la pena con esa suerte mucha suerte mucha suerte adelante tira tira venga hasta luego ojalá le toque rápido café de arandano hola cafecita nada bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol casi 350 tiradas más las mías más las de Fadet Dios casi 300 tiradas te hicimos yo sé 3 qué bueno no me he tocado para coleg las puras colegas están tocando buenas buenas llegó a tiempo ojalá perdiste las de Cristóbal pero faltan las mías ahí se me va a seguir la mierda me va a salir Cristóbal vamos no importa pero las colegas son buenas estoy súper feliz otra colegi otra colegi otra colegi vamos 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 todavía te queda una vamos vamos ah ya no me salió tranquilo no pasó nada todavía queda para farmear la puta desde el mes para el tiempo lo peor llena una de 10 llena una de 10 cabrón llena una llena una y tira compra una en el no en la otra en la otra en la otra en la otra en el canje estelar bueno pues cambia una de la canje de brillo estelar venga nada más una nada más una ahí está ahora sí para que hagas 10 venga vamos vamos full 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 venga no me tocó no pasa nada ya quedaste como en el 50 vale así que te que faltan hay que parmear parmea y este y ya te debería llegar para el tanto eso sí me avisas para que lo veamos y nos echemos la carcajada un rato venga gracias de nada buenas chicos he entrado a la cuenta de norman esta cuenta no es mía vale os enseño porque norman me ha prestado su cuenta porque bueno siempre le gusta que yo tire la cuenta en su cuenta vale me la ha pasado chicos vámonos hasta la C2 vale la segunda C2 de esta noche esperemos no salga temprano para que norman siga guardando puntitos vale venga chicos en donde te quedaste a ver vamos a ver donde se quedó norman ah vale está limpio está limpio vale vale vamos a empezar chicos venga suerte norman vale una charlo venga la primera vayan contando conmigo cuantas charlos van van 20 tiradas 30 tiradas vale la segunda charlos 40 tiradas 50 tiradas la tercera charlos vale 60 tiradas un libro está bastante bien vale aquí debería venir la no vale la siguiente vale de C4 o de puta en las primeras te están saliendo aunque puerco venga ya viene el bueno normal canon dice vamos purina mucha suerte norman a la primera uy cabrón la madre siempre me engaña vamos y pensé que era ella vale no pasa nada la siguiente es asegurada vale así que vámonos ah salió con una charlos charlos C5 vale vale una ya tiene charlos C6 dejamos de contar ahí vale 2 3 vamos no la vimos pero esta era la tirada 40 no era la 40 salió en la 40 vale la asegurada ahí charlos vale venga la primera purina normal canon 40 reseteamos nuevamente vale reseteamos nuevamente 1 que pedo se con un freminen por ahí oye te viene el trapo tanto que lo andabas buscando normal canon dice vamos purina yo te quiero xd van 3 4 5 6 aquí debe venir no 7 oye Norman no seas culo te estás llevando todas las charlas no me dejes hincharlo cabrón venga mucha suerte Norman puta madre otra no pasa nada seguimos o ahí le dejamos Norman tú dime sigamos ok venga vamos chicos sigamos vale reseteamos 1 2 lo único que me da esperanza del que te salió ahorita es que probablemente a mí también me salga la jingo y eso me va a gustar muchísimo 3 4 5 6 vamos C1 venga vamos por las C2 nos quedan 70 tiros nos queda para un 50-50 vale estamos dentro del del pity venga venga una Norman cannon dice vamos por todo 2 oh se corrió un golo muy buenazo 3 4 5 5 6 Vale Siete, me falta una Vamos a tener por acá Vamos a comprarle un desaito por aquí A ver si tenemos uno por aquí de sobra Ah no, ya lo tenemos Pero de acá sí Tenemos uno ¿Lo puedo agarrar normal para completar los diez? ¿Tú me dices? Solamente uno Norman, te voy a echar el porro de la suerte ¿Vale? Si en la siguiente tirada Te sale furina Este mes yo te regalo Tu bendición Si te sale de furina Así que rezale a los dioses Te voy a regalar tu bendición lunar Si te sale tu furina Así que rezale a los dioses Si te sale tu furina C2 Te regalo tu bendición este mes ¿Vale? Venga Vamos furina Vamos furina 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 Vamos Norman Te regalo tu bendición Lunar Mañana o pasado Me la recuerdas Vamos Dice Si Dakar y Jesús Vamos Dice Vamos Hoy no porque vamos a estar con el banner y otras cosas ¿Vale? Pero ya que me desocupes te la mando Venga Vamos Venga C2 Venga para el videito Gracias Black por las tiradas De nada hermano Ya sabes que siempre apoyando a mi Si Venga Bueno que la pases bien Norman Muchísimas gracias por el video ¿Vale chicos? Bueno chicos Hasta aquí las tiradas de Las personas que obviamente me acompañaron en el canal Gracias a Cristóbal Gracias a Fadek que está ahí en el chat atrás en el bastidores Gracias a Norman que siempre me presta su cuenta para tirar Para hacer estos bonitos videos Chicos más de 500 tiradas De suscriptores al banner de Furina Sacamos 2 Furina C2 Y queda pendiente a ver si a Fadek os toca Cuando consiga otros 30 tiros Nos toca a Furina Y ya os traeré en algún video Avisándoles si les toca eso Recuerden chicos que tenemos un sorteo Ahí en el canal Recuerden que es de una figurita de Genshin Impact Si usted quiere participar solamente tiene que suscribirse Y si usted quiere hacer sus tiradas conmigo Ya sabe como siempre Puede pasar al canal a Discord Comentarlo con mi amigo Cristóbal O ahí mandarme algún mensaje privado a través de Discord Y con mucho gusto lo anexo Para que aparezcan las tiradas De el canal Yo soy Vir, me despido No sé antes de decirle Salven a su princesa Échenle muchas ganas Y nos vemos Hasta la próxima Venga, sí Bye Bye